hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mía rodríguez y esto es cuál es el color según tu signo del zodíaco capricornio el color con el que el signo de capricornio se relaciona es el color negro este color es el tono relacionado con la paciencia y la serenidad también el negro es un color elegante relacionado con la responsabilidad y la perseverancia de los capricornios este signo también le atraen otros tonos como el color tierra el café y el gris oscuro son los que le dan relevancia y una gran elegancia al signo de capricornio cáncer en lo que concierne a un cáncer el color que le da la tranquilidad la paz el equilibrio que necesita es el color blanco el cual la hace sentir con protección y libre de tensiones en su vida a cáncer también le queda el color del mar como el azul clarito y gris claro o tonos verdes claros leo los leo son personas con muy buenas relaciones con las personas que lo rodean son apasionados alegres y cálidos los tonos que le asientan bien a este signo son los tonos del sol amarillo cobre rojo intenso pero el color más favorito es el color naranja si un leo busca tener éxito en el trabajo debe de usar más el color naranja ese tono le ayudará a sentir a la gente más alegre y aleja la depresión gémenes el color amarillo es el que a este signo le ayuda grandemente en lo positivo a todas las cosas malas que aparezcan es por eso que este color les aporta vitalidad energía para ellos el amarillo les da la luz y la energía los geminianos este color les ayuda a ser organizados en sus cosas y pensar de manera racional libra para los libranos su color favorito es el rosa por ser el símbolo del cariño y la amistad las cualidades que más valoran es suave relajarse la inspiración y confianza también el rosa aleja la soledad y mantiene a las personas de este signo con el carácter sensible y equilibrado y en buenas condiciones acuario a los acuarianos les encanta el color turquesa también probar cosas nuevas se caracterizan por su serenidad mental algo que queda perfecto con los tonos turquesas también este tono les da la calma y la curiosidad de un acuario se ve reflejada en el color turquesa pero también en todos los verdes de la naturaleza aries los signos de aries en ellos se ve reflejado el color que simboliza el poder y la ambición como es el tono rojo ya que es un signo de fuego pero también tiene un gusto por los tonos cálidos como el amarillo el dorado y el naranja pero al aries generalmente el color rojo es el que le da la energía la fuerza y la expansión esas son las tres cosas que están fuertemente arraigadas en ellos escorpión este signo siempre refleja ser muy fuerte de carácter y determinación a ellos les encantan los colores que van asociados al misterio como el rojo oscuro el tono vino y el marrón estos colores son los que le mantienen con mucha seguridad y fuerza y se siente muy hermosa cuando porta cualquiera de esos tonos virgo para las personas nacidas bajo el signo de virgo estos tienen la necesidad de estar en contacto con el elemento que los rige la tierra esto es por los tonos de colores que usan como el verde o el café son los colores que le sientan muy bien el color verde es el tono de la inteligencia y la madurez como son los signos de virgo también el color verde este está muy relacionado con la fertilidad y de ahí en su conexión con virgo y este también el único signo representado por una mujer en el zodiac tauro a este signo también como a virgo le quedan bien los tonos marrones y verde pero este es más tipo verde militar también es ideal para los tauros ya que le baja un poco los niveles de la personalidad agitada y si en el caso del signo de piscis estos son más persistentes en lo que quieren ya que no dejan que nada se interponga en su camino ni tampoco hacia las metas que se han trazado así que los tonos morados y los tonos violeta son perfectos para ellos ya que le ayudan como escudo ante el mundo y el cual refleja la confianza en sí misma y la fuerza en todo sagitario este hermoso signo lo atrae el color azul oscuro y el tono marino este signo es responsable respetuoso y ante todo saben de empatía y comprensión al prójimo y los tonos oscuros le dan la tranquilidad de un sagitario que por ser un signo de fuego siempre desean estar en constante movimiento bueno mi gente esto ha sido todo por un vídeo más espero les haya gustado espero que lo compartas me regales tu suscripción y también activen la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación